¡Hey! ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? ¡San bienvenidos a otro nuevo video para el canal! Y bueno chicos, probablemente por el título ya saben que este video no va de Fortnite Sino de un Storytime bastante bueno, que ya lo saben por el título Y bueno, se han de preguntar ¿Por qué andas subiendo Storytime si tú eres de jugar Fortnite? Pues muy simple la respuesta Se me ha acabado el Gold de mi Xbox Sí, se me ha acabado el Gold Así que por el momento no voy a poder subir videos de Fortnite debido a eso Y bueno, como no quería que mi canal se quedara algo inactivo Pues decidí ¿Por qué no subir Storytime al canal? Y es una nueva sección para el canal que sé que a ustedes les puede gustar pues esta nueva sección Y bueno chicos, yo creo que antes de comenzar me gustaría que dejen su like pulgar arriba Y compartan este video para que más gente lo vea Y así crezca esta comunidad Y por cierto chavales, feliz navidad a todos Por estas fechas de felicidad Era, 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 era Y bueno, ahora sí vamos con la historia Bueno chicos, todo empieza cuando iba en sexto de primaria Recuerdo que era el clásico niño gordo, enano y cachetón Bueno, recuerdo que ese día estaba sentado al lado de mi amigo Que por cierto ya no he visto a mi amigo Me gustaría verlo Recuerdo que aquí estaba mi compañero Y aquí estaba un pasillo y hasta allá estaba una banca donde estaba sentada mi compañera Y bueno, recuerdo que volteé y vi que mi compañera estaba bastante roja Así que dije, pues ha de ser normal, ha de tener pues algo Hasta que aquí viene lo bueno En ese momento yo me di cuenta que en su pierna estaba escurriendo un líquido El cual, pues ustedes ya saben que líquido era Y me acuerdo que la compañera estaba roja, roja como un tomate Y volteé a ver a mi compañero y le digo Oye, ya viste, mira, está Y ya volteé a ver mi compañero y me dice Oye, sí, sí Este, ya viste a la profa, ya se dio cuenta Y me acuerdo que la profa se acercó a ella Pues ya había visto Y me acuerdo que se la llevó al baño Donde después de eso recuerdo que sus papás vinieron por ella Porque yo creo que, qué vergüenza haberte pasado eso en la escuela, ¿no? Aunque no la culpo, yo creo que alguna vez a nosotros nos ha ocurrido algo así Cuando éramos pequeños Así que es pasable Aunque la fecha la sigo viendo Y ahorita ya que está grande ya se puso bastante bonita Recuerdo que la compañera era la clásica niña con lentes Y la más inteligente del salón Me acuerdo que ese día llevaba unas coletas Y por eso la reconozco en la calle Porque hasta la fecha sigue llevando sus coletas Pero ya ha cambiado bastante Cada vez que la veo recuerdo ese momento de mi vida Y bueno chicos, este fue una pequeña historia Si veo que les gusta, pues, estas story times Me gustaría que dejen su pulgar arriba Para saber que les está gustando Y así para volver a subir más story times En lo que consigo mi gold Y bueno chicos, espero les haya gustado esta historia Si quieren más, ya saben, dejar su like y compartir Que eso es muy importante para que crezca esta comunidad Y bueno, nos vemos hasta un próximo video Adiós Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Remix Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano